Berlín es la capital de Alemania y uno de los principales centros económicos y culturales de Europa. Está situada en el este de Alemania, en la llanura del norte de Europa, a orillas del río Spree. La ciudad cuenta con una ubicación geográfica estratégica y es un importante centro de intercambio comercial. Fue fundada en el año 1237. En el siglo XIV se convierte en la capital del Margraviato de Brandeburgo y en el XVI la reforma llega a Berlín y la ciudad se convierte al protestantismo. Durante la Guerra de los Treinta Años, Berlín es ocupada por las fuerzas suecas. Luego vuelve a ser ocupada por las fuerzas francesas durante la Guerra de los Siete Años. En el siglo XVIII, Berlín se convierte en la capital del Reino de Prusia y experimenta un gran crecimiento y desarrollo bajo el gobierno de Federico II. Se convierte en la capital del Imperio Alemán en el año 1871. Esto sucedió después de que Prusia liderada por Otto von Bismarck uniera a los distintos estados alemanes y se estableciera un nuevo estado bajo el liderazgo del rey Guillermo y de Prusia. Durante la Primera Guerra Mundial, Berlín, al igual que el resto de Alemania, fue profundamente afectada por los combates y sus consecuencias. La economía alemana se vio gravemente afectada y escaseaban los alimentos y otros recursos básicos, lo que provocó hambrunas y descontento social. Además, la ciudad tuvo que hacer frente a la llegada de refugiados y heridos de guerra. En 1917, se descubrió el telegrama Zimmermann, en el que Alemania ofrecía apoyo a México para recuperar Texas, lo que aumentó aún más la tensión y la indignación en los países aliados. Tras la firma del armisticio de Compiegne en 1918, que puso fin a la guerra, Berlín se sumió en una profunda crisis política y social que conduciría al fin de la monarquía alemana y al surgimiento de la República de Weimar. En la década de 1920, se convirtió en una de las ciudades más prósperas y emocionantes de Europa. Fue un centro de cultura y arte, y una de las ciudades más liberales del mundo. Sin embargo, la Gran Depresión de 1929 tuvo un gran impacto en la economía alemana y llevó al auge del nazismo. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania y comenzó a construir su régimen nazi en Berlín. Se construyeron edificios impresionantes como el Estadio Olímpico y la nueva Cancillería del Reich. En 1936, Berlín albergó los Juegos Olímpicos de Verano, un evento que se convirtió en una demostración importante de la propaganda nazi. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Berlín se convirtió en un objetivo importante de los bombardeos aliados. En 1945, la ciudad fue ocupada por los soviéticos tras la Batalla de Berlín, que puso fin a la guerra en Europa. El final de la guerra llevó a la división de Alemania en dos países, y Berlín se convirtió en una ciudad dividida durante la Guerra Fría. La ciudad se mantuvo así hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Actualmente, Berlín es una ciudad vibrante y llena de vida con una variada oferta cultural y artística, una gran diversidad de estilos y una escena musical en constante crecimiento, además de ser el hogar de algunos de los monumentos y museos más famosos del mundo. La ciudad tiene una población de alrededor de 3,8 millones de habitantes, mientras que su región metropolitana cuenta con una población de alrededor de 6 millones de habitantes. El área metropolitana de Berlín es una de las más grandes de Europa y se compone de varias ciudades y municipios cercanos. La economía es diversa y en constante crecimiento, con importantes sectores en las áreas de tecnología, servicios, cultura y turismo. Es conocida por ser un centro de innovación y emprendimiento y cuenta con importantes universidades y centros de investigación. También es un destino turístico popular por sus atracciones culturales e históricas, como el Muro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo y el Reichstag.